Oh yeah, 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 oh yeah, a magic game, too nice, let's go If you had a finish blow, take your clothes off, take your clothes off, take your clothes off Si tu sientes el valor, quina de la ropa, quina de la ropa, quina de la ropa Esta noche vamos a gozar, estamos de party, todo el mundo va a tomar Manos pa'l cielo, mami te quiero, y si te cojo yo no te dejo, solo me pego Te quiero ver, suza, tu novio no está pa' na', conmigo tú vas a ganar, ahora échate para acá La mano pa' arriba, si tu tienes calor, quítate de la ropa, que se siente mejor If you had a finish blow, take your clothes off, take your clothes off, take your clothes off Estamos sudando, si tu te pegas yo me voy pegando, las cosas se están calentando, y yo no te para tal animando Son mujeres, solteras, que sabe que están buenas, que quieren gozadera, yo lo voy a prender candela If you had a finish blow, take your clothes off, take your clothes off, take your clothes off Si tu sientes el valor, quítate de la ropa, quítate de la ropa, quítate de la ropa Lúcete, dale mami, sacúdate, tu camines, únate, disúnate Lúcete, dale mami, sacúdate, tu camines, únate, disúnate If you had a finish blow, take your clothes off, take your clothes off, take your clothes off Si tu sientes el calor, quítate de la ropa, quítate de la ropa If you are up in this club Take it closer Take it closer Take it closer Si tu sientes el calor Quítate la ropa Quítate la ropa Quítate la ropa Elijah King, baby VIP Music Let's go El topado, el latino y el mundo entero Por la mano arriba Sexy lady Quítate la ropa